El doctor Ricardo Morales tiene 23 años ejerciendo como médico. Trabajó por varios años para la Caja Costarricense de Seguro Social. Cruzó sus estudios en Israel durante seis años. Pero al regresar, decidió no trabajar más para la Caja. Así como él, hay más de 200 especialistas que dejaron de trabajar para la institución. ¿Pero qué hace que algunos médicos se fuguen hacia hospitales privados o el INSS? Pues principalmente por ambiente laboral. El ambiente laboral es importantísimo desde el punto de vista de que te pueden limitar o te pueden cerrar puertas en algún momento y que usted quiera volver a la Caja, por ejemplo. Otra de las razones que hizo que el doctor optara por trabajar en el INSS fue por el tema del salario. Paga mejor en el INSS, obviamente. Yo las mejoras que propongo o las que puedo mencionar son corregir la brecha salarial que existe entre una institución y la otra. En lo que llevamos de este 2023, hay 18 especialistas que han renunciado a la Caja Costarricense de Seguro Social, según datos del Departamento de Recursos Humanos de la institución. La Caja ha perdido anestesiólogos, médicos obstetras, ginecólogos, oftalmólogos, pediatras, entre otros. Esta pérdida de especialistas acrecienta las listas de espera de la Caja. En el caso de los especialistas, también requerimos que haya más especialistas, sobre todo en algunas especialidades que hay muy poquitos. Y eso no lo podemos arreglar rápido. ¿Por qué? Porque si a usted le está faltando ortopedista o anestesiólogo, toma de 5 a 10 años formar los anestesiólogos que faltan y los ortopedistas que faltan. Entonces, ese proceso de formar gente nueva es algo que no puedes resolver con todo el dinero del mundo. Tienes que formar a las personas. Y por lo tanto, las listas de espera, las especialidades a nivel de gestión, se tienen que resolver primariamente reteniendo a los especialistas que ya tenés, porque vamos a durar mucho formando nuevos. Al respecto, la Defensoría de los Habitantes se pronunció y solicitó a diferentes instituciones, principalmente al Ministerio de Salud, darle solución a esta fuga de médicos. Nos parece importante que se retome este tema con el propósito de atender a la verdad posible las razones por las cuales los médicos de la Caja del Seguro Social estarían poniendo sus renuncias. Pareciera que están teniendo mejores ingresos en la consulta privada o en otras instancias como el Instituto Nacional de Seguros. Otros solicitan la oportunidad de tener más vacaciones o más descanso y que la Caja en ese sentido no le están dando esa oportunidad de poder encontrar esos espacios. Para Valerio, otras instituciones como las universidades, el INSS, el Poder Judicial y el Colegio de Médicos deben involucrarse en la Comisión de Alto Nivel para avanzar en el Contrato de Fondo de Garantía de Retribución Social, el cual contemplaría que los médicos especialistas que firman con la Caja laboren para la institución.